El pecho dice que no es mi mente, en mi mente solo visualizo para explicar. Bueno, el teléfono me lo voy a dejar aquí. No, no, no. Por favor, me lo voy a dejar aquí. Ya va. Ok, vamos. ¡Hey! Señores, bienvenidos. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos en otra alegre transmisión de nuestro podcast en vivo. Esta sería la tercera edición. Y es una tercera edición bastante mágica. Porque además a mi lado tengo, como siempre, a mi querida Juliette Lima. ¿Cómo estás? ¡Guau, qué mágico! ¿Viste? ¿Viste el cambio que hice? No, la gente ni se imaginaba que yo iba a salir aquí. Mira, los invitados de hoy, yo hice esta llamada porque yo sé que Mónica es una persona que le cuesta decir no. Es una persona que le cuesta decir no. Y yo dije, ¿sabes qué? Mónica lo tiene todo. Mónica tiene historia, Mónica tiene esposo, Mónica tiene hijos. Tiene una carrera brillante. Y además le cuesta decir no. Entonces yo dije, Mónica, ¿puedes venir? Sí. Gracias Mónica y Ralf por estar aquí. ¿Tú sabes que vi la cara de Ralf cuando dijiste que a Mónica le cuesta decir no? Y se quedó como que, ¿hm? Es que no sé si quiero empezar a hablar o si ya me toca brincar o no sé. Mi amor, puedes hablar, puedes hablar. Quiero decirles que hace ocho minutos, él me preguntó si esto era alemán o no es alemán. No, yo pregunté, yo voy a eventos mucho, Mónica me saca de mi casa y me dice vamos a cosas, entonces yo tengo que saber si la vaina es, ya va, pero vamos a empezar a las nueve y media, empezamos a las once. No, 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 es alemán, lo que pasa es que en teoría debería ser a las ocho en punto. No, no, está cerca. Pero es súper alemán. Ocho es súper reloj. Lo que pasa es que tuvimos un inconveniente allí, tú sabes, temas técnicos, pero por eso lo estamos tratando de solventar. Sí. Miren, chicos. Problemas técnicos y como una locura aquí, yo no estoy entendiendo qué está pasando. ¿Ustedes vinieron al show? Sí, sí. Ah, bueno, tratenos con amor entonces. Si me ayudan, si me ayudan. Gracias. Si me ayudan eso, si me ayudan con la bulla, sería genial. Sí, porque no escuchamos a los invitados. Y Ralph quería empezar a desahogarse ya. A Ralph le hicieron así y dijo, ah, este es mi momento. Ralph, eres así en todo. Eres así en todo. Es decir, eres muy estricto en tu tiempo, en tu vida. Para nada. Yo soy un amor de persona. Yo soy súper simpático. Pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ajá. Es un amor, es súper simpático, pero sí es muy estructurado. O sea, las horas son las horas. Es decir, por ejemplo, él me miente cada vez que salimos de viaje. Él me tiene que mentir porque él sabe que yo soy con las horas. O sea, para mí las dos de la tarde pueden ser las seis. Claro. Y él sabe que si el vuelo sale a las dos de la tarde, él me tiene que decir que el vuelo sale como a las doce. Porque después ella llega y dice, la próxima vez, por favor, despido que salimos más temprano porque no, ¿cuánto les tres tigres de viaje? Claro. Pero te voy a hacer una pregunta. Eso es verdad porque, bueno, eso lo llevamos nosotros en la sangre. Los venezolanos solemos postergar las horas. Pero la pregunta es, ¿quién se ocupa de los niños a la hora de salir de la casa? ¿A la hora de? De salir de la casa. ¿Quién se ocupa de los niños, de la ropa, de que esté todo en orden? ¿Tú o ella? De los tres. Exacto. ¿Ves? Entonces se quejan que una termina después. No, mentira, mentira. Si hay algo que yo voy a decir que es maravilloso es que este señor, cada vez que salimos de viaje, él hace su maleta completa. Yo no tengo que estar pendiente. Si hay que meterle. No, no, no. ¿Este va a ser así? No. Oye, no, yo no me estoy metiendo ahí. Yo solamente estoy escuchando. Es una maravilla. Es una maravilla. Pero mira, yo tengo amigas que le hacen la maleta a los maridos. Sí, yo también las conozco. Sí, sí, cómo no. Pero tú le haces la maleta a Ralph. No, no, no. Él es una maravilla. ¿Eso es posible? ¿Qué cosa? ¿Que te hagan la maleta a la mujer? Hay mujeres que lo hacen. Fantástico, ¿dónde? Sí, o sea. No, yo no sé. Yo no la... Mira, ¿ya hay una? ¿Tú lo haces? Hay otra. No, no, él conoce. Felicito, hermano, ¿cómo lo lograste? Llegó sola. Llegó sola. Sí. Y llegó sola a hacerte la maleta. Vamos. Y después esos son los desgraciados que dicen, ay, te lavé los platos, te ayudé. Sí. Ajá. Oye. No, ella empezó la relación ya molesta con los anteriores. Entonces, ya llegó entrenada y entonces ya empezó desde el primer día a poner orden a la cosa. No, quiero decirte que con mi gerencia anterior yo tampoco podía hacer maleta porque ese carajo era extremadamente combinado y llevaba el zapato combinado con el interior, combinado con la hebilla, combinado. Yo no era capaz de hacer esa maleta jamás. Mira, nunca. Oye, un beso a nuestro... ¿Lo puedo decir? Porque, ajá. Claro. Juan Carlos García, te queremos. Bueno, yo te quiero. No sé por allá, pero yo te quiero. Ella, en esta tarima creo que es la única que se quiere, ¿viste? ¿Tú no quieres a Juan Carlos? No, vale, sí. A Rafa le pienso preguntar. Quiero más a Yuvana, pero a Juan Carlos sí. A bueno, a bueno. Mira, pero lo que le preguntaba es, ¿y la maleta de los dos niños quién las hace? No, la hago yo. La hago yo, la hago yo. Porque lo quiere hacer. Porque lo quiere hacer. Porque lo quiere hacer. No. ¿Sabes qué? La maleta de los juguetes, ¿quién lo hace? Él hace la maleta de los juguetes, por ejemplo. Es la maleta de juguetes, claro. Claro, para el avión. Para el avión. Para el avión, para la habitación, cuando se levantan a las 8 de la mañana y tú quieres dormir hasta las 10, los carajitos necesitan el lego, la vaina. Yo cargo una bolsa de juguetes a IHOP. O sea, yo voy a IHOP y yo llego los juguetes para que juegue. Sí. Ah. Sí. Un momento, un momento. Mira, yo sé que Ralf es bastante estructurado. Porque además, cuando yo hice el primer acercamiento con Mónica, yo le dije, Mónica, no hay problema. Tú vas a salir de aquí a las 9 y media de la noche, tú te vas a ir y todo va a estar bien. O sea, porque tú tenías un viaje, estábamos cambiando la fecha. Y ella me dice en ese momento, no, yo lo puedo hacer, pero el alemán es imposible que lo haga. Porque el alemán el día antes no puede hacer absolutamente nada antes de un viaje. Yo quiero estar con ustedes ahí abajo. Es un puesto ahí, ¿verdad? Yo voy para allá. O sea, ella va, ella va. Esta vaina es que era piedra a mí. O sea, hello. Ella te vendió. Ella llegué para acá para hablar de familia y la vaina es el alemán. No, no, no. No, no, no. Le van a daría. Mira, yo te voy a decir una cosa, Ralf. Es preferible. Es preferible que una drene poquito a poco. Porque ahí donde tú ves que ella parece que está tranquila, en cualquier momento explota y hay una guerra. Nosotras, en contrario, todos los días drenamos. Todos los días íbamos diciendo las verdades. Y vamos diciendo, a ver, esto es preferible, ¿no? Pero es que él me preguntó. Voy a hacer lo que hace él. ¿Qué hace? Escuchar, escuchar. Escuchar. Y hacer preguntas. Y en su casa, ¿quién tira las cosas? ¿Quién pega a quién? No, no. Y a tu, ¿qué tú haces cuando la mujer te pega? ¿Qué ha pasado? No, yo me dejo dar mi coñazo constantemente. Sí, yo. Sí, yo. Yo fluyo, yo fluyo. Yo digo, ah, hoy es el día del coñazo. Y me dejo a mí que me den y ya. O sea, yo no me pongo con esos problemas. Y yo también fluyo en mi casa cuando voy con Mónica de viaje. Me preocupa. Ya va, ya va. Ya va, ya. Un momento. Yo tengo una pregunta. Dime, Mónica. ¿Sabes que nosotros somos muy terapiados? Pero si tú estás empezando a entender cuáles son las cosas y qué manera, a ti te hubiese parecido lindo que yo entendiendo que tú, de hecho, yo te llamé y te dije, ¿podemos ir el jueves tal? Y me dijiste, no, porque salgo el día siguiente de viaje. Y yo te llamé y te dije, ¿puedes ponerlo otro día porque salen a las cinco de la mañana de viaje? Yo estoy fluyendo con esa respuesta y siento que está fuera de contexto, Mónica Pascualotto. Desahogo. Si yo te hubiese obligado a venir para acá el jueves siguiente. Ella te obliga a cosas. Ella usa la palabra, yo te obligo, o sea, yo te obligo. Claro. ¿Crees que ese hombre con ese tamaño se manda solo? Estoy fluyendo, estoy fluyendo. Si yo te hubiese dejado fluir la semana siguiente, tú hubieses estado todo malhumorado porque yo te puse algo un día antes de un día de las cinco de la mañana. Amigo, amigo Arturo, ¿te ha pasado que tu mujer te dice, mira, vamos cortico, cortico a un evento a los ocho en el Doral porque yo sé que tienes mucho que hacer? Estuve diez minuticos y a las tres de la mañana tú dices, coño de su madre, otra vez caí. ¿Te ha pasado eso? Constantemente. ¿Te ha pasado quince años otra y otra vez? Ya aprendimos y ya sabemos que o venimos en carro separado o no voy al evento. O llevamos comida y sleeping bag y cosas. O sea, yo hago planes de mi cuesta toda la noche. O sea, yo tengo comida en el carro porque esa vaina es Mónica. O salimos. Tú me estás diciendo que ella te dice un momentico a un evento y le da las tantas a la mañana y sigue ahí. No, es que se arrecha, se molesta. Se molesta a las tres de la mañana. Puro mujeres hablando de teatro. Ay, ¿qué me sabía? Oh, no, ella sí. Y yo atrás, ningún otro hombre. Todos los hombres se fueron. Y yo, mi amor, mi amor, no, esta es mi noche. Hoy vamos a estar aquí rompeando con las mujeres. Esta es mi noche. Pero hemos aprendido, entonces ya sabemos que podemos ir en carro separado. Uno tiene derecho a quedarse si uno se quiere ir y el otro se puede quedar y no pasa nada. Eso es una clave. Oye, qué bonito. Porque tú sabes que mi marido justo esta semana me reclamó, imagínense ustedes, yo soy un poco asocial, a mí me gusta estar sola. Salir con mucha gente no es lo mío, salir con mucha gente no es lo mío, salir con mucha gente no es lo mío. Un poco asocial. Pregúntenle cuántas amigas tiene. Pero para qué tanta gente en el mundo, ese es el familión que yo tengo. O sea, ya con la familia tengo suficiente, yo necesito más gente. El punto aquí es que en estos días me reclamó. Te le felicito, mejor estaría dos buenas amigas. No, no, ni siquiera son dos buenas amigas. Las tiene para justificar a una, de que ella no es racista y a la otra. Es ella y su amiga imaginaria. Estamos diciendo que eres estúpido. Para justificar. Es mentira, yo a mi negra la quiero de verdad. Tengo mi amiga negra para decir que no soy racista y esa la tengo. Y tiene una amiga maracucho, obviamente, que tiene todo el gremio maracucho. Es mentira. Estas son dos amigas estratégicamente colocadas. Ay, qué estúpido, eso es mentira. Ay, muchachas, yo sí las quiero, ¿yeron? Bueno, el punto es que él esta semana me reclamó, Mónica, porque él se dio cuenta que él ya no tiene amigos. Y él cree que es, que como yo no comparto con la gente, la gente cree que él tampoco quiere compartir. ¿Qué le pasa por la cabeza? Claro, porque a mí antes la gente me hablaba, ahora no me hablan. Desde que ella comenzó a ir conmigo al sitio de entrenamiento, ya yo no tengo grupo. Antes yo tenía grupo. Pero ya hago una pregunta. Ojo, y yo llego a entrenar y digo, yo no le hablo a nada, o sea, no le hablo a Juliette. Pero esos amigos tuyos los invitaste a este podcast. Sí. Porque, coño, yo no entiendo. No, yo sé. Yo sé que me entienden. Mira, retomando todo esto, a ver, ¿cuánto tiempo tienen ustedes juntos? 15 años. Sí, como 15, vamos para 16 yo creo, porque tenemos como 15 aquí, exacto. Ok, 16 años juntos, de casados. No sabemos, nunca nos acordamos el año. Casados 2012, creo. Ok, 11. Porque no hubo ceremonia, no hubo nada de eso. Sí hubo, pero se nos olvidó. Hay que abocarlo, hay que abocarlo. Ah, se les olvidó, ¿a ambos? Sí. Ah, pero eso está muy bien. Había, había, había. Está muy bien que se les olvide a ambos. Fue junio. ¿Sienten que cambió algo de antes al después del matrimonio? No, porque eso se nos olvidó hasta la fecha. Ah, ves. No marcó uno antes y un después. No, yo creo que había pasado como dos años, tres años. Sí, la boda fue linda, pero fue como dos o tres años después que nos acordamos que nosotros nunca celebrábamos el día del matrimonio, porque no nos acordábamos ni siquiera el día del matrimonio. No nos acordábamos que había sido el 10 de junio, que eso sí después lo revisamos. Pero siempre se nos olvidó el año, porque realmente pautamos la fecha de la boda por los papeles. Ajá. O sea, se casaron por los papeles. Y Rans se acaba de enterar en este momento. Tráiganle algo, por favor. Qué traidora eres, Mónica. Chabá, chabá. Pensaba que me amabas. Chabá. Era él el que necesitaba los papeles. Yo era la que tenía ya la broma. No, es que yo. No. Fue al refe. A Raúl no le están gustando esos chistes. Se le había vencido la visa de trabajo y dijo, ¿qué hacemos? Se le ve la cara de interesado. Se le ve. Lo voy. Y yo que al principio había dicho, bueno, la única manera de tener pasaporte europeo va a ser así. Ajá. No, fue al revés. No hizo falta. Pero tú lo tienes, ¿no? No, no lo tengo. ¿Por qué? Porque mi papá, aunque es nacido en Roma, naturalizado venezolano en el 71. Ajá. No te preguntaron por mí. Yo nací en el 74. No, pero él me preguntó por qué no lo tengo. Ajá. Y resulta que esos 10 años en el que mi papá se naturalizó venezolano, no puedes recuperar la nacionalidad. Ajá. Y los hijos nacidos durante esa época nacieron de un venezolano, no nacieron de un italiano, aunque él tenga partida de nacimiento de Italia y no te lo dan. Mi abuela viva y todo y no puedes recuperarlo. ¿Y por qué Rolf no te lo da? Porque hay que vivir en Alemania un año para que te lo den y creo que todavía es una opción. Todavía, dice. No se sabe. Todavía no quiero. Yo estoy en eso. Uno nunca sabe. Mira, ¿y cómo se conocieron? ¿Cómo fue la historia? ¿A quién le gustó quién? ¿Quién le echó a los Joaquín? ¿Quién inició? ¿Quién lo cuenta? Mónica. Porque son dos cuentos diferentes. ¿Ah, sí? No, está bien, está bien. Tenemos toda la noche. Arturo también tiene una versión diferente de los hechos. No, no, mentira, mentira, mentira. Yo, yo. Se le olvidó ya también. No, no, yo. Lo pueden decir. Aquí no pasa nada. La pena que yo toda la noche vivo en Los Humanes y estaba pasando todas las noches por una valla de una mujer semidesnuda. No. Y estaba haciendo casting en una película y la mujer estaba en la valla semidesnuda. Con cara de pánico. No. Y yo llegué a mi casa y me ríe todas las noches. Diciendo, chamo, qué buena foto. Mierda, caraja. Y me ríe todas las noches. Pero que esa valla era una valla de un spa. Y tú sabes que en los spas a uno lo ponen como desnudo con una telita blanca. Ajá. Y yo no soy mami rookie de ese estilo. Ajá. Entonces, claro, el cuerpo de aquí, de aquí para abajo con Photoshop y todo era un cuerpo, o sea, una tipa polar. Pero la cara decía, mamá, sácame de aquí. ¿Qué hago yo desnuda? Y él se reía de eso porque mi cara se veía en la comunidad. Y se notaba. Se notaba. Y yo decía, pero ¿cómo van a poner una foto ahí de una caraja que tiene miedo? O sea, uno ve que la caraja tiene miedo, tiene pánico, está incómodo, pero está desnuda. ¿Pero qué foto es esta? Pero ¿y tú la llamaste para la película? O ella apareció en el casting y tú viste, esta es la de la cara. No, cuando yo vi la foto, todos nosotros decían, papá Dios, me mandó una señal. Empecé a googlearlo y me di cuenta que era payasa en su vida anterior. Ajá. No, mi vida anterior. Exacto. Él está en mi vida, pero antes de conocernos, la llamé para hacer un casting, una audición. Yo estaba casada, ella estaba casada y empezamos a trabajar juntos. Y fue muy cómico porque a mí cuando me llaman. Cada quien con su matrimonio anterior. A mí cuando me llaman a hacer ese casting, me llamo un productor y yo, ay, buenísimo. Y voy con Andreina, voy con Andreina Álvarez. Ajá. Ese día al casting. Y yo juraba que me iban a dar un papel así de, señor, he traído esta carta y ya. Yo hacía loco y de loco, años antes. Y entonces, claro, cuando estoy ahí y me empiezan, ¿y qué haces tú? Y no sé qué. Y yo empiezo a hablar y ¿has hecho, has actuado? Y yo, no, nunca. Yo no había hecho actuación jamás ni nunca hasta ese momento. Y me dicen, no, es que es para la protagonista. Y yo, ¿dónde está la cámara? Me están jodiendo. Yo soy para señores, traído una carta. De paso ellos empiezan, ya le hemos hecho casting a todas las protagonistas del país. Y yo, o sea. Ya va, Ralph. Pero es decir, cuando tú le ofreciste ese papel, ¿ya tú ibas por ella? No. ¿Estabas haciendo casting? ¿No te gustaba? Yo estaba dirigiendo una película en Venezuela, una comedia romántica, y estaba buscando una protagonista que era comedia romántica pura. Y Mónica es comedia romántica pura. O sea, es pura... 100% profesional. No, no, no. O sea, que yo tengo esa cosa de hacer comedia romántica. Yo no soy actriz dramática de drama, yo soy muy de comedia. Es muy comedia romántica. Siempre se ríe, siempre es cómica. Mira, él iba tan tras de mí, tan tras de mí, que yo digo, sí, perfecto, empezamos la cosa. Yo en ese momento estaba empezando a hacer, cuando ya empezamos como el trabajo de mesa, conocí al protagonista que vivía en Nueva York, y empezamos a hacer los trabajos a través de Skype, porque en ese entonces no había Zoom. O sea, antes de su tiempo, 2008, haciendo Skype. Yo estaba haciendo una telenovela, porque se me había acabado mi trabajo como conductora, y lo único que había era un trabajo de telenovela, y me cita él y el productor en una panadería en La Castellana. Un café, buenísimo, nos sentamos en un café, y ellos empiezan, no, sí, ¿qué es esto? Y como a la mitad de la conversación, este dice, mira, nosotros te llamamos aquí, porque yo he estado viendo tu trabajo en televisión, y eres muy mala actriz. ¿Te dijo? Pero le estaba jugando psicología inversa, ¿no? Para que corra a poquitos. No me interesa nada. En serio. Es que era la verdad, o sea, aquí voy a mentir, o sea, la vaina es ya, o sea, ¿qué vamos a hacer? Pero, ¿por qué la querías en tu película? Y ya va, no sabe actuar, es talentosa, pero no sabe actuar. Es como, eres buen médico, pero mataste al paciente. O sea, no sabes cortar el cerebro, pero tienes talento, vamos a enseñar. ¿Y bajo tu dirección aprendió? Claro. Bueno, mira, se la llevó para la casa. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, pero... Pero ya va, porque me quedó una duda. O sea, pero no sea chiste, ¿no? De verdad, o sea, empezamos a entrenarla, y se ganó premio de mejor actriz de novela este año. Esa fue la película de Todasanas, que grabaron en Todasanas. Esa fue la que grabamos en Todasanas. Oye, ¿qué sería de tu vida sin este hombre lo que te está diciendo? No, en serio. Sería mala actriz. Mira, yo ahí aprendí, por ejemplo... ¿Pero aprendiste actuar o no? No, 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 mira. Fíjate que... Ay, 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 ya, 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 ya. No hay que haya alcohol en la mesa. Yo debo decir algo, de verdad... Una pregunta, ¿tú eres mala actriz? ¿Fuiste mala actriz? Yo era muy mala actriz, tienes toda la razón. Porque no tenía ni puta idea, jamás había hecho un curso de nada. O sea, yo ni idea, no servía nada. Oye, yo jamás le daría el crédito de eso a ningún hombre. porque el poder que le estás dando cree que ella es buena actriz por eso yo aprendí cosas súper interesantes y por ejemplo en esa novela, yo era la contrafigura de la novela y tuvieron que hacerme una historia paralela porque este tipo empezó a cambiar y decía solamente pon un signo de interrogación ahí, y yo por qué, pon un signo de interrogación, no reclames pregunta, y empecé a voltear todo y de repente la gente, yo salía a la calle y en vez de ser yo la mala, porque las contrafiguras son las malas la gente me decía, ay qué malo el tipo que te montó cines se estudian escrituras se estudian por años y estudian por cinco años, no era pochista, o sea tú de verdad, hay cosas que tú estás aprendiendo ahí, entonces era como que ya va a veces hay que aprenderlo en ese entonces de la televisión venezolana a quién considerabas tú que era buena actriz entonces yo conocía a Mónica mira, hay muchísima muchísima, muchísima empezando por empezando por Mimilazo empezando Mimilazo me llevó a Venezuela Elba Escobar o sea, son unas muestras son grandísimas y entonces hay muchas, muchas actrices muy buenas en Venezuela no, ya va porque esta gente está hablando de trabajo y trabajo hay una cosa que no hemos indicado que me parece lo más importante porque todavía no había pasado nada porque ya sé para dónde quieres ir él estaba felizmente casado lo que pasa es que el proceso de preparación feliz no mi matrimonio estaba cuando arrancó la película íbamos no era sí, porque felizmente casado uno no le eche los brazos yo no eche ninguno no, no, no eso no lo está diciendo él dice no porque tú dices que él está felizmente casado si no está felizmente casado tú estabas felizmente casada acaso bueno, yo empecé fíjate yo empecé felizmente casada y después lo demás es del dominio público porque fue del dominio público cosa que no voy a recalcar aquí ni nada por el estilo porque no vale la pena pero hubo mucho o sea cuando nosotros empezamos a rodar la película es que el proceso de grabación de película fue muy largo y al principio no pasó absolutamente nada yo andaba arrastrando la cobija y ensuciando el apellido este ya este señor la había arrastrado mucho antes al final suena muy simpático pero la película era súper estresante mi primera película era mucha plata muchas cosas mucho estrés y la protagonista llorando todos los días se puso burro de flaca se puso burro de flaca no comía y la mujer deprimida me mandaba me mandaba con el productor a comer y Mónica es intensa fue dramática la vaina y yo decía mando al productor vaya a comer con ella que ella no come engordame esa mujer no, no era cómico era como aquellos niños entonces tú quisiste rescatarla estamos muy deprimidos que levantarle que saca el personaje adelante no, estaba trabajando yo no tenía que hacer era como yo que íbamos a hacer un desastre en qué momento esa mujer cambió así terminamos de grabar todo lo que se grabó en Caracas y hubo una pausa como de cinco meses hasta octubre que nos tocó convivir en el mismo apartamento viajar a Londres viajar a Londres a rodar y el último día de rodaje en Londres yo tenía cumpleaños ese fin de semana no sé qué día fue pero el fin de semana era mi cumpleaños 15 de octubre 15 de octubre terminamos rodaje todo listo no sé qué este si había si se sentía de repente como una tensión y yo recuerdo que con mi terapeuta porque en ese entonces yo hacía terapia de pareja terapia yo sola terapia de Tai Chi terapia de todo para rescatarme este recuerdo un día que la tipa me dijo mira o sea lo peor que tú puedes hacer ahorita es entablar una relación con quien sea claro porque hay que cerrar primero ciclo y de paso si es en el ambiente laboral es totalmente fao porque imagínate tú que la cosa no funcione total que llegamos esa semana a Londres a rodar último día de rodaje todo el mundo chévere era equipo crew mínimo equipo mínimo y broma y este de repente cuando se termina todo me entregó un sobrecito su cumpleaños era mi cumpleaños la emité y yo gracias entonces abro el sobrecito y el sobrecito era una invitación a cenar a la orilla del río Sena y yo en ese momento dije este carajo es bruto cállate porque estamos en Londres y el río se llama Támesis no tiene problemas de geografía y lo dijo ya va ya va ya va para mi defensa para mi defensa yo estaba invitando a París aplaudiendo yo te vi ya va ya va ya va ya yo conocí a Mónica y sabía el chalequeo entonces lo dijo con aquel gusto y con aquel en mi cara que la mala actriz yo mala actriz tú eres bruto porque estamos en Londres no, no dije bruto no le dije bruto pero lo dijo con drama de novela que viene entrenado con pausa con cosas estamos en Londres y yo hacía una pequeña pausa dramática sacaba un sobracito decía pues vamos a París mi amor no y se te olvidaron las penas y ya uno ahí gente mayor gente que ya había perdido la virginidad gente que tenía dos divorcios encima dijo vámonos por favor tal cual como me lo dijo mi terapeuta y nos vamos ya señor estaba dispuesto a eliminar esa depresión ese guayao que bello pero y en este momento mientras tú hacías la cosita para cena donde estaba tu esposa no, ya estaba llegoceado ya te divorciaste en el viaje pero es que tú no sabes que las películas venezolanas duran como cuatro años para salir o sea les dio tiempo de todo claro las películas venezolanas desde que empieza la postproducción hasta que sale y termina eso dura una eternidad no, es verdad en qué momento en ese tránsito que estaban rodando la película te diste cuenta que Mónica te gustaba mira era como que hacia el final o sea yo la veía pero era como ni de vaina amigo voy para allá porque esto es trabajo porque lo peor que tú te imaginas que tú te cojas a la protagonista de la película que la vaina haya sido un mal polvo que la tipa se haya quedado enganchada y que la caraja loca y que la caraja loca te jode el resto de la película o sea yo decía a mí mismo yo decía a mí mismo mí mismo esto no va no voy a para allá claro no voy a para allá pero una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que hace porque en esos momentos es alemán Juliette Lima ah perdón no me pasa lo siento yo pero hago y después pienso por eso es que no se me no esto es yo hubiese comido la protagonista y después coja ya se quedó la película que baila ya comí aquí ya no hay película se acabó de rodar tú sabes lo peludo es que el CENAC te dé un millón de dólares para tu producción de una película tu primera película tú sabes que el peludo es que un alemán vaya a Venezuela y que el alemán aprende alemán español y que habla español y consigue amigos y consigue la plata del CENAC es que tú eres encantador por favor que la vayas a botar por un mal polvo oye que ha sido lo más difícil de su convivencia nada es demasiado convenido o sea porque ya va los dos tienen matrimonio tienen experiencia ¿cuánto tiempo duraste tú en tu matrimonio anterior? poco ¿cuánto es poco? no me acuerdo no si te acuerdo bueno como dos año y medio año y medio oye eso es bastante menos de año y medio menos de un año y antes de un año habías convivido con ella o sea habías estado ¿en cuánto tiempo de novio? como un año también de novio oye se resiste a hablar de la mujer se resiste porque está bien que te resiste es que está hablando de ti de tu relación no está hablando de ella no ok perfecto ¿es alemana también? no ¿es actriz? no nos puedes escribir al privado porque el hombre no quiere dar información no es del medio cuéntamelo tú esta pregunta es fácil o sea ¿cuál de las dos relaciones era más fácil de llevar? ¿qué ha sido lo más difícil en tu convivencia con Mónica? aquí lo que se habla aquí se queda aquí yo sabía que se veía esa pregunta y la respuesta es chamo que al final del día dase cuenta que no sé nada y que todos los días es chamo no sé no sé que yo pasé años y estamos 15 años juntos y 25 años de terapia y 3 terapeutas después y yo me levanto en la mañana y dice chamo no tengo ni idea yo solo sé yo solo sé que no sé nada que no decir que hacer con el lavaplatos no lo sé no lo sé ¿por qué no está bien el lavaplatos? no lo sé no lo sé yo lo vivo yo lo vivo no lo sé ¿cómo van los cubiertos puestos? ¿por qué? pero es que no es tan difícil porque el agua no llega claro que el agua no llega pero no es tan difícil para el cerebro de una mujer es un lavaplatos alemán yo no lo he entendido por eso ya yo no ya no gasto pólvora en eso ¿lo dejaste ya? ya yo dejé eso y dejé porque fíjate vamos a retomar yo escuché a una terapeuta que dijo lo siguiente y desde que yo escuché a esa terapeuta diciendo eso yo lo tomé y lo practico y es lo siguiente si él deja por ejemplo la toalla sobre la cama ¿ok? ¿a quién le molesta la toalla sobre la cama? a ti ok entonces cada quien tiene que procurarse y arreglar lo que le molesta a mí me molesta enormemente que cuando él se cepilla los dientes el cepillo automático lo deja prendido cuando lo va a poner ahí entonces mancha todo el espejo no a mí me molesta pero ¿qué le pasa? eres mi ídolo ya va ya va ya va que yo quiero terminar quiero terminar déjame terminar déjame terminar pero ¿cómo sigues viva Mónica? eso es nuevo eres cromañón nivel dios cromañón nivel dios ya va eso es nuevo ella trabaja en un programa nuevo recibí vainas nuevas de cepillos de dientes y yo estoy aprendiendo la vaina y tú lo enciendes y a mí se me olvida apagarlo antes de sacarlo pero ¿por qué? entonces es la noche Mónica bótalo si no lo sabe usar quítaselo no importa ese es el ejemplo perfecto de lo que esa terapeuta dice cuando yo ponte tú el baño lo limpian el lunes y ya yo entro el miércoles y uno no se puede ni siquiera ver en el espejo de la cantidad ¿qué hay? y yo en ese momento me dije otra vez lo que dice la terapeuta ¿a quién le molesta? el espejo sucio a mí entonces yo fui agarré el pañito y yo lo limpié Mónica te pregunto ¿de qué color es la pasta de dientes? aplauso para Mónica aplauso para Mónica no te va a pasar no te va a pasar ¿de qué color es la pasta de dientes que usa Ralf? blanca mi marido la usa negra gracias gracias pero es lo mismo blanco o negro mancha igual mancha igual pero lo limpias y ya y él lo sigue haciendo y tú lo sigues limpiendo o sea yo entré ahí ese momento ahora trato de no entrar al baño ese porque tenemos baño separado entonces trato de no entrar más a ese baño porque cuando entro al baño y veo el espejo me toca limpiarlo porque me molesta pero eso lo cambia todo cuando tú empiezas a entender que tú no puedes pasar tu vida reclamándole a un ser que vea algo que tú no ves que él no ve coño es como estar peleando por cualquier vaina entonces ella decide no ver eso pero es que son muchos cúmulos de varias cosas amigos amigos aquí presentes yo quiero que levanten las manos por favor amigos con mucho flow como dice él yo estoy intentando de limpiar el espejo yo quiero preguntar a los hombres aquí presentes ¿quién hace su mejor intento? no ¿su mejor intento? o sea ya va ya va espera estoy esperando yo no me levanto en la mañana y digo hoy es lunes hoy vino la hora de limpiar y yo voy a ensuciar el espejo la mujer piensa que el hombre tiene tiempo de pensar para planificar que lo hacen como yo voy a poner los platos al revés del lavaplato para joderla no es así no es así yo estoy leyendo otras cosas yo no pienso mi amor yo no pienso que lo haces ok no a mí no me van a venir con el del mejor intento porque yo le digo si tú fueses discapacitado yo diría bravo eso es su mejor intento esa dinámica de las mujeres pero no es discapacitado esa dinámica de las mujeres que usan ejemplos totalmente del aire que son como que ya va o sea ayer me dijo antes de ayer me dijo y yo lo anoté perdón perdón porque fue esta semana y yo quiero ser mejor esposo y me dijo que el cepillo que se usa para hacer los potes no se debe dejar dentro del zinc sino que ella compró una pequeñita cosa que se son de detrás del grifo y que yo tengo que ponerlo allá adentro lo más arrecho es que yo esa vaina se la he dicho como 20 veces pero ayer porque la escuchó eso yo te lo he dicho como 20 veces y ese potesito tiene un año ahí y yo con mucho amor hoy lo hice y estoy intentando de acordarme del cepillito que se va para atrás y el plato que va para allá el cepillo para limpiar los platicos dime si no es asqueroso cuando uno va a agarrar eso y está lleno de grasa porque lo dejaron ahí y entonces uno tiene no solamente que limpar el plato sino limpiar el cepillo un aplauso para Mónica ella también tiene razón mujeres por favor sí es verdad es verdad ella tiene razón ok hay más mujeres que pasa eso ya va ya va ustedes tienen esos líos en la casa también claro ok lo más difícil de la convivencia entonces es el cepillo el cepillo de dientes además es un nuevo cepillo de dientes o sea lo que hay es que darle un cepillo de dientes lo más difícil lo tienes que decir que vaya con el dedo como cuando uno se le quedaba el cepillo y va a dormir en casa de un amigo te quedas el cepillo con el dedo pero yo quiero hacer otra cosa es muy en serio yo quiero hacer un programa y grabarlo para que tú me haces un tour una vez en la casa chamo vamos a hacer un tour una vez ok porque después de años que yo gasté en terapia es más fácil que tú me hagas la lista y que tú me enseñes cómo hacer lavaplatos es como 10 punticos a lo alemán me lo anotas y yo lo hago pero si lo vas a hacer si ella lo anota pero usted no lo hace así tampoco se ve yo hubo una época hace como 5 años que yo le ponía post-its papelito pero al otro lado y se arrechó la maestra coño entonces ya me lo anotas la profe la profe de la casa yo le hago una en la nevera que nadie lo ve si no Julián insultándome insultándome diciendo cosas raras no 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 mira lo más difícil de la convivencia es que la mujer entienda y el hombre entienda que funcionamos de manera diferente y queremos que el otro funcione como somos nosotros eso es lo más complicado y en vez de acercarte para pedir lo que necesitas uno se acerca a reclamar lo que no le dan te pasa algo Arturo wow Mónica gracias gracias Mónica aquí ya hablando un poquito en serio yo ya te quería pero ya el penjado de mi corazón mira usted se pelea en la casa por lo mismo no si pero yo no le limpio lo que le ensucia porque pobrecito sufrimos de muchas cosas sufrimos de muchas cosas por ejemplo yo siempre digo Juliet es la inspectora de la limpieza yo puedo poner todo lo mejor de mi para limpiar algo pero si la inspectora no lo supervisa y lo aprueba eso no está limpio yo puedo limpiar la mesa y puedo poner lo mejor de mi la mesa está limpia pero ella pasa ¿qué pasa? ¿quién limpió esto? lo dicen así pero ¿qué hiciste? pasaste el trapito así sí como discapacitado o sea no te llega el brazo hasta allá o por ejemplo pasan el trapo pero queda todo el trapo marcado exacto o sea o lo haces bien o no lo hagas hazlo bien me paro a veces me ha tocado yo me paro y yo digo ay hoy se va a levantar y va a ver esto bellísimo yo también yo también mira como arreglo todo y yo dije me van a dar mi medalla de honor yo sé me van a dar charreteras y estrellitas ¿sabes qué dicen? dicen eso es obvio que tienes que hacerlo exacto eso es obvio no te lo tengo por qué agradecer es tu casa también esa es la otra eso lo tengo que agradecer mira voy a hacer un stop voy a hacer un stop para hablar con Fabiana Fabiana por favor yo sé que querías hablar Fabiana es una de nuestras aliadas acá Fabiana con ella hemos tenido la asesoría directa de esta bella chica en relación a la compra de nuestros vehículos y por eso queremos conversar con ella porque Fabiana gracias nuevamente por estar con nosotros acá debemos ir contigo a que nos asesores en la compra de nuestro vehículo bueno como siempre lo digo bueno primero que todo buenas noches como siempre lo digo no vendo un carro por venderlo doy una asesoría me gusta sentarme con el cliente hablar con él además que ofrezco los mejores beneficios del mercado durante miles de dealer que hay soy la número uno de toda Miami brindando asesoría donde está Fabiana me encuentro ubicada en Toyota North Miami ok ese es el dealer donde donde trabajo mis redes sociales son Fabiana PCM y mi número de contacto es 786-878-7550 Fabiana si vamos de parte de cómo vivir en pareja y no morir en el intento nos das un trato especial Fabiana mucho más que especial además muchos descuenticos este mes disponibles en el dealer ofertas especiales en carros nuevos tenemos vehículos AMS RP se está regulando poco a poco el mercado así que personas que tengan 12 pagos con sus vehículos personas que tengan un lease a punto de vencerse estamos haciendo excelentes negocios además una chica de confianza yo se los digo por experiencia la primera mala experiencia que uno puede tener dentro de los Estados Unidos es que te digan que te están asesorando bien y luego tú te das cuenta de lo mal que lo hiciste así que muchísimas gracias Fabiana repite por favor tus redes Fabiana PCM y mi número de teléfono 786-878-7550 no soy una vendedora soy una asesora de carro eso un momentico antes de terminar Fabiana quien manda en tu casa yo muy bien listo más nada que agregar gracias Fabiana mira Mónica oye Mónica y Ralf me siento bien me siento bien pensaba que podía estar solo transitando también me siento bien y pasó otra vez también siento que estamos acá mucho en el mismo peo a veces pienso que estoy transitando solo esto que estoy equivocado que lo estoy haciendo mal pero no vamos para adelante y vas para adelante tienes 15 años ahora una cosa es la convivencia pre hijos y otra cosa es la convivencia pos hijos la convivencia pos hijos te ha traído algún beneficio a él o a ella a él o sea tiene a quien más echarle la culpa de lo sucio en la casa por ejemplo no 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 para nada no no para nada Mónica está más distraída porque en mi casa se hacen así los tres se echan la culpa entre los tres de quien dejó la cosa sucia me ha traído beneficio desde el amor sí todo eso sí lo sabe pero algún beneficio en la convivencia con ella con ella mira voy a responder yo y voy a responder con algo que dije hace poco que hemos estado como trabajando para entender qué significa esa cosa para cada uno yo escuché otra vez algo que me pareció súper interesante y es que hay una despedida soltera cuando o soltero cuando pasas de tu vida de soltero a tu vida de casado pero nunca nos explican el paso de la vida en pareja que debería haber una despedida de pareja para darle la bienvenida a la familia y cómo esa pareja se convierte en familia sin dejar a un lado la pareja la pareja como tal pero ciertamente hay cambio o sea que no me venga el cine de que tiene hijos que está tirando y en plena tirada no está se va a despertar no se va a despertar antes uno solamente pensaba en el chaca 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 y ahora uno está chaca se despertara chaca se despertara y eso no va a acabar nunca y hasta eso cambia hasta que debería otra vez haber otra despedida de familia cuando los hijos se van y la pareja nuevamente se reúne y el otro día estaba hablando con otra con una amiga que justamente está en ese momento en donde los hijos se fueron ya los dos para college y ella a veces se sienta con el marido en la mesa y es así como que y ahora que hablo yo con este señor porque antes uno siempre se claro ella decía yo solamente tenía peos por los hijos que el carajito hizo tal vaina no viste que no sé qué y ahora nos sentamos a veces en la mesa y nos miramos los dos y hay que volver a reconectar y reconectar a otro nivel así que si es un proceso de exploración porque cuando llegan los hijos cambia la dinámica cambia todo y hay que aprender a entender cuáles son las necesidades de la mujer dentro de la pareja dentro del matrimonio y cuáles son las necesidades del hombre cuando esa pareja deja de ser pareja para convertirse en matrimonio estoy hablando como súper serio porque esto es algo que nos hemos sentado como a conversar nosotros porque si quieres ser feliz si no quieres perder la llama si no quieres que la mujer se vuelva solo mamá 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 hay que entender que tiene que ser un trabajo en conjunto de todos y entender que eso que éramos ya no va a volver a ser hasta que volvamos a estar solos y seamos diferentes entonces cómo retomar eso que hace falta para nutrir la pasión la pareja la comunicación y todo pero ese proceso del cual me estás hablando que es totalmente cierto había comenzado tiempo antes en esa búsqueda de tener los bebés correcto porque ciertamente tuvieron a ver el proceso para tener los niños no fue tan fácil fue un proceso que tuvo sus altos y sus bajos y todo esto eso también afectó un poco la convivencia que tenían porque es que nosotros el primero no fue tan complicado Mark llegó o sea como a casi los dos años de empezar a buscar y nos hicimos in vitro con Mark entonces a nosotros nos llegó el primer hijo de manera natural la segunda si es la que costó un apartamento y seis años pero la primera llegada y de paso fueron seis años siendo papás de un solo hijo de hijo único y si siento que hay muchas cosas que uno da por sentado y no empieza a entender y vuelvo otra vez o sea creo que la clave está en entender las necesidades de cada uno pero nunca aunque todo el mundo dice el cliché de la comunicación al final uno nunca está diciendo qué quiere sino reclamando qué no le dan y creo que en ese proceso es donde uno tiene que encontrar esa dinámica de revivir o de mantener viva esa comunicación de pareja mientras que uno es familia pero ciertamente han tenido que tener muy buena comunicación porque en ese proceso del cual sigo hablando que el primero llegó rápido pero después tuvieron sus bajas y luego tuvieron una baja porque creo que en algún momento te escuché que idealizabas tu familia ideal con tres hijos correcto siempre estuviste en esa búsqueda de la familia de tres hijos ahora cómo afectó eso y cómo lograron superar en ese momento la relación o sea porque para mí tienes muchísimas herramientas que puedes compartir con nosotros yo creo que la terapia es clave o sea yo sí creo fervientemente en que tener un coach así como uno tiene un coach para entrenar los músculos o sea tienes coach desde tu ruptura en tu matrimonio anterior yo he hecho terapia desde hace muchísimos años creo que la primera vez que tuve un coqueteo con la terapia fue como a los 19 20 años por una crisis como de anorexia bulimia y a partir de ahí pues cada vez que necesitaba herramientas porque no las tenía yo sabía que eso existía y que había alguien que se podía sentar conmigo y hacerme las preguntas que yo no me hacía y ponerme contra la pared y es muy cómico cuando el terapeuta te pregunta algo y tu no respondes pero tu en el fondo la loca de la casa sabe la respuesta y tu todavía no la quieres decir ese proceso si tu no tienes a alguien que te empuje a ser mejor coño vas a repetir los mismos errores todo el tiempo vas a ser víctima todo el tiempo no vas a sanar no vas a crecer te vas a quedar enganchada y vamos a estar claros ya yo venía de dos matrimonios yo de aquí donde me ven tengo 30 años casada con gerencia diferente pero si uno no hace proceso y uno aprende no vas a mejorar y yo creo que la clave de nuestra relación es que en nuestra relación primero hay un respeto inmenso ok pero existe proceso hay conflictos siempre va a haber conflicto por 30.500 cosas pero hay proceso y hemos tenido momentos en donde hacemos terapia de pareja hay momentos en donde cada quien tiene su terapeuta y eso hace que tú aprendas a comunicarte de la manera en que la otra persona sabe recibir o entender lo que tú estás diciendo porque cuántas veces no nos pasa que tú dices algo y tu pareja entiende una vaina totalmente distinta pasa y tú por dentro coño pero es que eso no es lo que dije y la gente se queda eso fue lo que me dijo eso fue lo que me dijo mira y siempre has propuesto tú la terapia siempre propones tú la terapia no es decir yo empecé terapia desde Nueva York desde hace 30 años porque yo estaba muy enrollado y yo siento que la palabra terapia está muy mal entendido porque terapia es como tú eres loco vaya a terapia para que alguien te resuelve tu peo pero fíjate porque terapia implica que hay como el proceso esto es el problema y la terapia que tengo gripe me da un tratamiento terapéutico para resolver esa gripe terapia es un proceso que es yo estoy viviendo en Miami con líos con cosas si yo tengo alguien que no se ofende por lo que yo estoy pensando yo no tengo chance de revisar que estoy que estoy haciendo entonces la pareja no es capaz de escucharme sin proyectar encima de mí lo que ella quiere porque tiene relación conmigo entonces la palabra coach a lo mejor es mejor pero es un psicólogo un psicólogo que sabe de ya va o sea Ralph que estás haciendo con Mónica este es asado este no sirve porque no sirve porque lo estás haciendo mal porque estás hablando mal ay donde este es asado verga tienes razón cuéntate otra vez y así es terapia cada semana cada semana vas con otra idea porque otra vez ay dije lo que tenía que hacer quería decir otra vaina es español no sé soy hombre pero te falta alguien que te explica lo que estás haciendo entonces es el trabajo es lo mismo tú vas al trabajo y todas las empresas grandes hacen coaching entrenamiento de venta de comunicación tú trabajas en venta no trabajas en venta tú asesoras a la compra de los carros estoy escuchando pero asesorar a la gente a la compra de los carros es saber escuchar aprender a hacerlo nunca vamos a una escuela que dice qué tengo que hacer con una mujer latina que trabaja en televisión yo me lancé a estas cosas diciendo esto va a ser chévere está en la valla y eso se ríe esto es pura risa eso es pura risa eso es cámara secreta es pura drama comedia y por eso tú me preguntas cómo estoy chamo no sé no sé porque las pelotas llegan llegando y uno no sabe qué hacer y cuando te da la razón a ti la terapeuta o el terapeuta Mónica lo acepta no el terapeuta no te da razón obvio que no te da razón a mí me da razón a veces no es que la de Arturo según él siempre le da la razón a él para Juliet siempre está equivocada obvio porque fíjate hay algo súper interesante claro esa vieja no sabe un coño te voy a dar la frase obvio es verdad el puro hecho que yo tengo razón en mi mundo no sirve para nada claro porque es tu mundo si en mi mundo yo tengo razón estoy solo claro tengo que ver cómo hago para tener razón en el mundo de nosotros hazle caso a Mónica algo súper interesante no 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 fíjate lo que pasa cuando tú tienes trabajo terapéutico y tus terapeutas tú firmas un release para que de vez en cuando tus terapeutas crucen información ok porque su terapeuta solamente recibe su vida a través de lo que él cuenta y lo que él percibe mi terapeuta solamente recibe lo que yo veo es verdad que quizás es la misma situación pero la asumimos de manera totalmente diferente cuando hay ese cruce de información los dos terapeutas dicen ah pero este dijo esto ah pero este dijo esto no sé qué y entonces uno logra conseguir eso que los gringos llaman messy middle la mitad la mitad embarazada angustiada y uno puede llegar a una media pero si pasa eso porque si yo hablo con mira eso pasa una pareja rompe y tú oyes solo un lado tú dirás que el otro es el demonio y te vas para el otro lado y dices no la tipa es la que es una diabla es como que el lobo siempre es malo si lo cuentas caparucito exactamente y a la hora de la verdad a tu terapeuta le cuentas lo que tú ves tú no puedes ponerte en los zapatos del otro para contar lo que vio el otro hasta que la terapeuta la conoce a una y se da cuenta que no está tan loca como el hombre dice entiende o sea es una cuestión de percepción a las pruebas me remito mira en algún momento pensaste en adoptar en adoptar sí sí y Ralf estaba estaba de acuerdo también o sea como pareja bueno está muy fresco el tema para yo saber de la pelota que me está ¿cómo es? ¿qué? mira no no fíjate lo que pasa es que yo voy a echar mi cuento y aquí otra vez o sea yo siempre dije yo quiero ser mamá y para mí cuando empiezo enfrentarme con la edad el in vitro la broma yo dije bueno cuando uno logra soltar y decir ser mamá no es solamente que crezca en tu barriga porque hay gente que tiene hijos por subrogado y son sus hijos o ser mamá no es que sea no sé con espermatozoide donado o con óvulo donado o ser mamá no es hacer foster care y tener un niño cuando yo solté en ese momento yo dije bueno yo voy a hacer todo lo posible sobre la faz de la tierra para lograr la meta que yo quiero pero al final como yo sabía que lo que yo quería ser mamá si esta vaina se acababa y no tenía óvulo y no tenía esto y no servía con óvulo donado y no servía con esto y no servía con lo otro ya mi siguiente paso era yo necesito ser mamá yo quiero vivir la experiencia y sé que estaba esa opción nunca se llegó a conversar porque siempre estábamos como que todavía hay opción de hacer esto vamos a cambiar el protocolo vamos a darte tal medicamento vamos a hacer tal cosa o sea nunca tuvimos que llegar al momento de decir mira se nos acabaron los cartuchos el siguiente cartucho es este pero dentro de mí la sensación era si yo quiero ser mamá yo busco la manera de ser mamá punto y mamá es criar y tener un hijo y llevarlo y darle a comer y cambiarle los pañales y estar ahí y una pregunta y ojo esto no quiero que suene a chiste esto es real y lo pregunto realmente porque yo desde mi experiencia me cuesta entenderlo un poco yo vengo de una familia mi mamá tuvo tres hijos obviamente yo crecí con dos hermanos pero una vez que uno tiene un hijo y esto es muy en serio me pregunto después de que tiene uno porque uno quiere tener más esto te lo digo totalmente en serio porque yo tuve una y no imagino mi vida teniendo más hijos yo creo que eso es una decisión muy personal así como las mujeres que dicen yo no sirvo para ser mamá yo no quiero ninguno así como hay otras que dicen yo quiero tener ocho yo cuando descubrí el proceso de maternidad y lo que yo lo disfruto y descubrí la paciencia que yo tengo para ser mamá ah con los niños sí con los niños con él también no 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 tienes que decirlo yo soy una tipa súper paciente tienes que decirlo dígalo lo hablamos en la casa que tú le ibas a decir tú crees que es la paciencia porque yo entonces yo no te la tengo yo sí la tengo y yo me lo disfruto o sea a mí esa cosa me gusta yo amo o sea si esa cosa que tú me dices ay no que yo a los tres meses tenía que regresar a trabajar porque no me siento gente yo no yo me siento gente llevando los carajitos para la natación haciendo la tarea haciendo la comida yo me lo disfruto yo me lo gozo yo sí quiero o sea yo sí quería ese bululú yo sí me quería ver en un aeropuerto con el carajito quitado en la mochila el otro agarrado con la tira de perro para que no se te escape y el otro arrastrándose en el piso a mí eso sí me gusta y hoy en día te digo que de repente si yo hubiese empezado antes yo veo a esas mujeres que tienen cinco o seis hijos y digo claro con razón puedes tener cinco o seis hijos si tienes eso que yo siento puedes tenerlo pero es algo muy personal y entiendo perfectamente a la mujer que diga coño no esta vaina no es para mí ella además y es un camino de cambios porque fíjate lo interesante de esto y por eso la terapia es tan importante yo he cambiado tanto yo he cambiado yo viví en Alemania o sea es como que ahora estoy en Miami con un amigo nuevo que está haciendo lo que yo que la mujer o sea es como que hay tantos cambios que están pasando después de COVID pasamos por COVID todos nosotros ¿se acuerdan de COVID? ¿se acuerdan del virus que teníamos que le decían que vamos a morir todos ¿se acuerdan de eso? que no se iba a la casa o sea pero pasan tantas cosas tan rápidas social media no había hace cinco años Instagram todo ese lío entonces todo eso está tan fluido tan cambiante que yo creo que mucha gente que dicen hoy esto dice mañana lo otro y está bien estamos cambiando ¿y tú soñabas en familia grande? yo nunca soñaba con eso yo soñaba primero en la película después mudarme a Miami o sea yo soñaba vivía con Mónica yo estaba agarrando el ritmo de esta vaina porque ella está como que por allá yo comía esta es un avión yo estaba en el autobús puesto tú estaba tranquilito a ti te montaron una guava y yo estaba en una guava así tú solo planeaste llevarla para el cena y ya tú nunca viste todo esto a mí me encanta la guava a mí me encanta yo veo la vista yo veo la cosa y ya está bien a ustedes sellaron el pasaporte y ráspalo vamos para allá que vamos para allá mira ¿qué ha sido lo más tóxico que has hecho por amor? Mónica lo más tóxico sí o sea en algún momento así hayas ido para todas las terapias fuiste tóxica en algún momento no 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 100% Ralph no lo sé pero Mónica sí ¿qué ha sido lo más tóxico que has hecho? yo creo que no soy tóxica para nada ahorita no ahorita no ahorita estás en las nubes una elevada sí pero en algún momento no llegaste a hacer nada ni siquiera era adolescente no yo no no tengo personalidad tóxica ella no es así ella se la no era de revisar teléfonos de esas cosas no 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 o sea yo la única que es que terminé revisando un teléfono era cuando ya cuando ya sabías que tenías todo ya te lo habían dicho ya sabía lo que ibas a encontrar mira lo que tengo aquí ah me estás mintiendo tengo las pruebas en la mano no me vas a seguir cayendo cuentos ¿crees? pero no 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 tengo personalidad tóxica en lo absoluto en lo absoluto este sería tu tercer matrimonio ¿crees que es el último? yo espero que sí yo espero que sí ya estoy Arturo Arturo tú tú vas a tu casa en la noche hoy tú tú vas todas las cosas que hemos escuchado de ti con otras mujeres ¿es cierto o no es cierto? Arturo cuando yo te vi en la calle con Claudia uno trabaja uno trabaja para que así sea uno trabaja para que así sea uno ahora ¿certeza de nada? uno no tiene todavía certeza de nada pero bueno o sea ya va tú quieres que yo de respuesta de mis yo doy respuesta de mis y digo ay claro que sí no porque hay gente que dice que sí que yo otro no lo pagué ya sea por religión o por lo que sea entonces tienen que morir juntos mira Ralf pero es que es el mismo principio de lo que acabas de responder las cosas cambian claro y si uno quiere cambiar el marido un día espero que hoy en día ah las cosas cambian pero puede pasar claro él puede querer cambiar de esposa también puede pasar obvio claro y hoy en día después de tres matrimonios prefiero que si él quiere cambiar de esposa vaya para terapia aprenda a decirme cómo quiere cambiar de esposa y me lo diga y no tenga yo que enterarme que quería cambiar de esposa y no me enteré exacto y una es la última en enterarse ¿verdad? no hablen claro mira ¿qué edad tiene tu niño mayor? nueve ¿y ha ido a terapia? claro ¿terapia de niños para qué? porque fíjate a los niños hay que enseñarlos cosas que no nos enseñaron a nosotros a desarrollar los mecanismos para controlar las emociones para entender que existen emociones y aprender a controlarlas a aprender a identificarlas aprender a tener mayor inteligencia emocional ¿para qué? para que en un futuro no tengamos una sociedad como la que tenemos ahorita en donde nos llevamos a la gente por delante no somos empáticos entonces los niños a veces los cambios los afectan cosas tan sencillas como la llegada de un nuevo hermano por ejemplo genera mucho celo y ese tipo de cosas hay que acompañarlo y como uno no está dentro de la mente del niño uno necesita un terapeuta que te traduzca lo que está sintiendo el niño en ese momento para uno ser mejor padre entonces no es que el niño va a terapia todos los días porque tenga un problema un problema en específico pero si te das cuenta que a veces hay momentos de celo hay momentos de otra cosa aprender uno como disciplinar y no regañar como hacer que las cosas sean más efectivas y todo eso tiene un manual pero uno lo tiene que buscar en este momento mi hija se está preguntando porque yo no la llevé ese terapeuta bueno hija hicimos las cosas diferentes ya pasó nosotros que crecimos en una época por lo menos en Venezuela no sé en Alemania del chancletazo chancletazo lo arregla todo un buen chancletazo y se acabó eso tú consideras que esa técnica disciplinaria hoy por hoy con todo lo que sabes a nivel de terapia y todo está bien esa técnica es efectiva porque al niño lo pone en modo al niño lo pone en modo supervivencia en el momento que el niño tiene pánico porque la persona que más lo quiere y más lo ama le está dando palo o le está dando golpe como que yo amo a mi esposo pero no le pego porque no le pego porque lo respeto pero yo no respeto a mi hijo aunque lo amo yo le pego para disciplinarlo el niño va a parar de hacer lo que está haciendo pero le estás dando una carga de cortisol que al pasar 20-30 años se puede convertir en una diabetes o se puede convertir en una enfermedad cardiovascular porque empiezas a desordenar todo su sistema hormonal que hoy en día científicamente neurológicamente se ha comprobado entonces ¿por qué no aprender que el golpe no está haciendo al niño aprender absolutamente nada? acabo de terminar de ver de escuchar una un podcast que se llama En boca cerrada de Mari Boquitas que María Requenel una de las que estuvo en el problema este de Trevi Andrade y cuando el tipo le pegaba le decía yo te pego por tu bien yo te pego para que aprendas y ella hacía un flashback de su mamá cuando ella tenía 5 o 6 años que cuando ella se equivocaba su mamá le pegaba y le decía yo te pego porque te quiero un golpe no puede ser la manera de enseñarle a alguien absolutamente nada ni es respetarlo y tú puedes ganarte ¿verdad? la admiración la confianza y la disciplina de tus hijos sin tener que ser un maltratador mira es un caso muy cercano en el colegio de mi hijo que están pegando a otro niño porque hace mal las notas pero dime tú dime tú el niño tiene pánico en el colegio tiene pánico aprender pánico hacer cosas ¿dónde ayuda el coñazo al niño a la nota? con este coñazo a tener A plus o cuando o cuando el carajito le pega al hermano y le dice te vas para tu cuarto y te enseña no le enseñaste un coño cuando tú te equivocas jugando basquetbol el coach no te dice suelta la pelota y vete para el cuarto el coach te dice agarra la pelota y dale 100 veces más porque esa es la manera de enseñarle entonces hay que hacer como un reproceso de crianza para romper con los patrones con los que fuimos criados y aprovechar las cosas nuevas que hay de ciencia y tecnología para entender cómo funciona la mente de los niños y ser más efectivos como padres es tan feo un hombre de 200 libras pegando un pequeño pero cuando hay un tipo de mi tamaño no le cae coñazo porque me da miedo es como que hay entonces porque en el trabajo no pega otro tipo porque es más grande no lo va a pegar no está loco y cómo hacer con los límites porque ahorita por ejemplo yo veo mucho el tema de la crianza respetuosa el tema de la crianza respetuosa pero veo que muchas veces de verdad es respeto de papás y a hijos pero los niños yo te digo hay unos niñitos que yo te digo que si yo creo que una buena manito porque los papás el mío está derechito el mío tiene time out el mío pierde el teléfono pierde el privilegio pierde cosas él pierde muchas vainas y está derechito porque son primero tú aprendes a ejercer consecuencias que no son castigos son consecuencias que son directamente relacionadas con lo que está sucediendo por ejemplo yo le dije a él tú puedes sacar de A a C si hay una D o hay una F el privilegio por ejemplo de la hora de teléfono diaria que tiene se va porque esa hora necesito que la inviertas en estudiar para que recuperes la nota no es te voy a quitar el celular y no vas a ir a la fiesta que tienes el sábado y no vas a ver más televisión por un mes carajo que tiene que ver una cosa con la otra recuperas la nota vas a volver a tener tu privilegio ¿qué ha pasado ya? o sea ¿los ha aplicado así? no ha pasado pero siempre lo hablamos y ahorita por ejemplo llegó una F por ejemplo y no por una F le dije hey hay una F esta F significa que esta semana va a haber un corte aquí porque en el próximo examen me tienes que traer por lo menos una C yo no te estoy diciendo que tienes que ser A pero por lo menos una C o una B si no ese tiempo que haces en jugar lo que juegas lo tienes que hacer haciendo ejercicio ¿y si al niño por ejemplo no le gusta estudiar? porque hay niños que no le gusta estudiar entonces me pregunto pero si yo me siento si yo me siento con el niño ya va pero puede ser terapeuta pero si yo me siento con él y lo juego en matemática y lo hago en acercamiento a la matemática de forma divertida porque no va a hacer algo divertido con su papá yo juego lego con él yo juego desde que tiene tres años cuatro por cuatro seis por ocho diecisiete por diecisiete él sabe matemática porque es un juego ¿por qué no aprendemos estudiar como un juego? ¿por qué tiene que ser? o sea cuando yo hago eso así el niño quiere aprender o parar por ejemplo los breaks cuando él entra en crisis a veces porque él tiene actividades extracurriculares llega a las siete y media de la noche a hacer tarea obviamente a las ocho empieza a llorar ¿cuál es tu canción preferida? vamos a ponerla cinco minutos bailamos dos minutos canciones preferidas o vamos a parar aquí vamos a comernos algo y regresamos tienes que hacer break tienes que aprender a leer al niño tú eres el adulto tú eres el que tiene que buscar las herramientas y el problema de los padres con la disciplina positiva es que hay mucho respeto pero no saben impartir la disciplina no saben colocar las consecuencias vienen castigos que son o de repente demasiado grandes que eso era algo que me decía siempre el terapeuta no prometas nada ni como consecuencia ni como bueno que no puedas cumplir no lo prometas no le digas al niño si no te bajas de ahí no venimos al parque más nunca eso es mentira entonces hay un trabajo extra de decir ¿qué coño le digo? ¿qué coño le digo? ¿qué coño le digo? que yo lo pueda cumplir y que si yo le diga si no te haces tal cosa nos vamos y yo estoy dispuesta a irme o si no haces tal cosa no vamos a ir y estoy dispuesta a quedarme en mi casa porque el problema es que uno amenaza al final pasas 10 horas con el niño que sí, que no que sí, que no no, no, no la amenaza no es que sí, que no la amenaza es 1, 2, 3 y acabó ya, hay consecuencias suena difícil pero es difícil el inicio ya después de 9 años esto está second nature es demasiado fácil es que es obvio que lo que se dice se hace todavía te falta la adolescencia pero por ejemplo yo he dicho mi hijo desde que tiene 5 años ya él lo repite yo le digo mamá cumple lo que promete sea bueno y él ya sea malo y él lo sabe y él sabe que si yo digo A es A y con la comida el carajo va para una fiesta y me textea y me dice mamá hay cupcakes me puedo comer medio y yo le digo sí, puedes comer azúcar puedes comer medio y el carajo se come medio cupcake porque existe porque es varón pero tienes un robot Mónica ¿ah? tienes un robot no, no tengo un robot no, no tengo un robot ya no sabes la diferencia entre criar un varón y a una niña el niño que te llame de una piñata y que mira me puedo comer medio caramelo ya te compre no, pero la mechuga te come un cuarto de esa vaina o te quito el teléfono y me lees los ingredientes primero cuando el carajito sabe que el azúcar alimenta el hongo el cáncer y las células malas y tú le explicas tú le dices no está prohibido Mónica y eso no es mucha información para un niño no no, para nada no, cuando tú le dices es como yo le digo mi amor ¿por qué yo no te lo doy? ¿yo te pego? no ¿yo te doy veneno? no entonces ¿por qué tú quieres que yo te dé veneno en cantidades industriales para matarte? te doy poquito azúcar para nuestra familia es un tema muy serio o sea, nosotros sabemos que azúcar es malo porque yo estaba enfermo mucho tiempo de estómago entonces para mí el azúcar es como o sea, una cosa religiosa obvia es que el azúcar es malo sí punto ¿y dónde comienza todo? ¿de qué? ¿dónde comienza todo? ¿en la cama? ¿qué? ¿eso que estás diciendo? no, ¿dónde comienza todo lo que estás diciendo? o sea, ¿de dónde lo aprendiste tú mi amor? en el programa ¿de tu casa? ya va, ya va no, no yo tengo yo estoy formulando mi pregunta tú no puedes intervenir en mi pregunta ok o sea, yo estoy ok oye, vas a brincar Arturo Arturo te está ayudando no, no te está ayudando para que la pregunta no, no gracias Mónica dejó el alemán así no, yo estoy justamente jugando con el suspenso ok que te quedó buenísimo mi amor yo me la estoy dando interesante es que este programa de hoy es de suspenso claro porque ¿dónde comienza todo? en la creencia en la creencia que puedas tener frente a todo al alimento a la vida a todo ojo, no estoy diciendo que sea bueno pero todo en la vida comienza desde una creencia si yo no creo en eso que eso me hace daño no hace daño eso está comprobado eso no lo estoy diciendo yo eso podemos ir a la física cuántica podemos estudiar incluso la ciencia ya va tú sabes ya va el azúcar no, yo hago un stop aquí y yo sé por dónde vas pero por ejemplo el azúcar tú sabes que cuando te hacen un tesiscan y te meten en la máquina para saber si tienes células cancerígenas lo que le meten a tu torrente sanguíneo es glucosa para que las células se vuelvan locas y las puedan ver 100% 100% no, no, no eso sucede no es una creencia es ciencia no, no, no ok es ciencia pero más allá de eso más allá de que tú puedas cambiar un patrón y un hábito ojo ya y cierro aquí de alimentación lo dejo como mensaje incluso personas que sanan del cáncer no es que sanan del cáncer porque dejaron de comer azúcar se sanan del cáncer y eso también está comprobado no lo digo yo se lo pueden buscar en libros lo pueden estudiar y médicos lo que cambia es la perspectiva frente a la enfermedad y lo que cambia es mi actitud frente a la enfermedad que quiero decir con esto que si comenzamos también a viene el coco viene el coco y el coco te va a comer y no lo estoy diciendo en tu caso ni me estoy metiendo en la crianza de los hijos es que siempre vamos a ver como malo todo lo que nos va a ocurrir y ese miedo si crea cualquier tipo de enfermedad yo creo que al final del día caemos en estamos haciendo es el chamo y donde comienza todo y yo voy a tirar el chamo todo lo mío o sea yo voy a tirar el chamo y yo voy a lanzarme mi mejor intento y yo sé que va a los 16 odiarme y va a ser traumático y va a tener terapia porque el mundo es súper complicado por eso estoy contigo pero yo estoy enseñando a mi hijo lo que yo pienso de cómo conquistar a la mujer cómo hablar con el colegio con la gente con la jefa cómo hacer finanzas cómo hacer religión cómo hacer comida cómo comer azúcar yo lo voy a darle lo digo que sepa versión drive 2.0 no tú le das todas tus herramientas todas tus herramientas y él después como para cerrar o para cerrar tu pregunta nosotros no les o sea yo no le paso a mi hijo ni le digo el azúcar es mala no la puedes tocar yo le explico a mi hijo acerca de la alimentación y cómo se debe alimentar y cómo debe mantener una alimentación balanceada y qué es lo bueno y qué es lo malo para poder decidir porque si yo no le explico mi hijo comería McDonald's todos los santos días porque es más rico cuando tenga sugar rush decir más que tiene sugar rush sí tengo sugar rush yo lo que quiero yo lo que quiero es que mi hijo tenga la conciencia ¿verdad? de escoger después qué debe consumir y cómo debe hacer ejercicio y por qué debe estudiar y por qué debe hacer tantas cosas yo no estoy obligando a no comer azúcar yo le estoy poniendo sobre la mesa los hechos científicos que yo investigo y busco y se los pongo ahí para que él decida luego porque él va para el colegio y él puede perfectamente comerse toda la porquería que está ahí y es adictivo e incluso está vinculado por ejemplo tú lo ves en la fiesta que es una piñata es una fiesta de azúcar de droga de niños entonces llegan y después a caer la pala una piñata entonces violencia azúcar niños droga de adicción entonces es verdad tienes un concepto claro mira señor Enilap están por aquí hago este inciso bellísimo pero ya va se acabó el suspenso se acabó el suspenso no Juliet Juliet quedó con eso hasta dentro de 10 programas por lo menos Juliet es escorpión Juliet es escorpión Juliet no perdona pero se te olvidó mira no a mí no se me olvida nada tampoco mira ya va para dónde fuiste aquí está mi chica de Enilap 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 es donde nosotros nos mantenemos bellos jóvenes saludables exactamente por qué debemos ir a Enilap Enilap está acá en Doral es muy importante para que siempre estén pendientes de su salud nosotros hacemos chequeos generales todo tipo de análisis de laboratorio sin orden médica ok muy importante pueden ir con nosotros con cita pueden llamarnos 305-599-3334 repíteme ese número otra vez por favor 305-599-3334 hacen pruebas de infidelidad sí mira eso particularmente hacemos una prueba de infidelidad es una de las que más nos consultan mentira en serio y que te tienen que llevar para la prueba de infidelidad para la prueba de infidelidad una prenda íntima una prenda de justo el día que sospechen que haya ocurrido la infidelidad justo bendito o sea que esté que esté recién o sea tú revisas que tú sospeches mira tú revisas que haya un ADN distinto en esa prenda ay si está hacemos una prueba comparativa para saber si el ADN que está en esa prenda es incompatible todo bendito con angustia como la gente de verdad la gente hace eso o sea te lleva al interior o la pantaleta mentira totalmente en ENILAP además también ya va también dime quiero decirte que quien escuche este podcast en este momento y vaya a ser infiel ya sabe que antes de tocar a la otra persona se quita todo si no me equivoco hacen pruebas de paternidad pruebas de paternidad también para incluso si no está al papá presente pueden hacerlo incluso con sus abuelos o con algún familiar cercano sin problema pueden saber la idea no es tuya que debo ir a buscar para donde mira repíteme por favor las redes sociales en ENILAP Doral trabajamos todos los días del año de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche los sábados domingos y feriados de 8 a 4 de la tarde servicio de domicilio también servicios a domicilios a donde prefieran en todo Miami ok tomamos todas las muestras del laboratorio incluso si quieren vitaminas intramusculares muy importante para reforzar su sistema inmunológico todas las que necesiten también las podemos hacer a domicilio o incluso nos pueden visitar muy bien ya iremos por allá también tengo mi gente de IV World ok IV World por favor háblame un poco de IV World yo lo he hecho lo hemos hecho y la verdad nos hemos sentido de maravilla tienen ahí un cóctel que me dicen yo digo me voy a poner solamente vitamina C verdad porque para ponerme hiperdosis de vitamina C pero entonces ahí le agregan de todo si en IV World nos dedicamos a administrar cócteles de vitaminas por bien dovenosa que otorgan diferentes beneficios de acuerdo a lo que necesita el paciente entonces tenemos altas dosis de vitamina C tenemos cócteles que le pueden ayudar a aliviar dolores musculares y nerviosos reforzar el sistema inmunológico rejuvenecimiento y de rejuvenecimiento ese es uno de los más populares de hecho especialmente por un componente que tenemos que es el NAP este es conocido bastante y se ha vuelto bastante popular últimamente porque ayuda a combatir el envejecimiento ya que es un regenerador celular este revierte el daño celular y ayuda a que las funciones de todos los órganos trabajen pues de forma óptima nosotros también estamos ubicados en Doral hacemos servicios a domicilio nos pueden visitar en nuestras oficinas o solicitar servicios a domicilio en la comodidad de su hogar o de su trabajo también de IV World IV World es decir si una persona se siente con las defensas bajas nosotros lo hacemos cada vez que viajamos previaje nos damos un cóctel de todo este tipo de suplementación correcto de acuerdo a lo que necesiten en el momento nosotros podemos también personalizar cada cóctel para los pacientes que necesiten ciertas áreas mayor atención se le puede formular de acuerdo a las necesidades así es muchísimas gracias gracias mira Mónica y Ralph sigo con ustedes suspenso momento momento de suspenso ok continuemos mira señora Lima puedes olvidar ya lo que pasó jamás Mónica un playlist de tres canciones que defina tu vida wow que tú puedas decir ay mira estas tres canciones marcaron una etapa en la máquina del tiempo tengo esta esta y esta ay de la época Arjona algo de Arjona algo de Arjona te gusta mucho Arjona si a mi me gusta Arjona te despechas con Arjona te llegaste a despechar en algún momento con Arjona no pero fue el concierto de Arjona y le encantó estaba para ir el concierto una canción de él y a ti te gusta Arjona Arjona comparten ese gusto musical no es mi preferido pero el concierto fue increíble si es increíble el concierto verlo fue súper Arturo lo odia lo odias no 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 pero rescato lo que dice Arjona no no o sea no es mi música porque no soy o sea me gustó otra música pero el concierto fue brutal pero no sé me encanta por ejemplo Huaco hubo épocas de Huaco que me encantaron pero una canción de cada uno no no sé ay ay Mónica la de Navidad de Huaco Mónica tú respondes todo o sea a Mónica tú le pones un crucigrama y lo respondes y después responde tres canciones mira cosas así que que por ejemplo que recuerdo se me va a caer la cédula a ver a ver Faye Azúcar Amargo ah imagínate claro ahí está claro claro chica y tus pantalones de cuadro y la cosa es que yo recuerdo muchas canciones de esa época Karina me encantaba ¿cuál? cómo duele comprender cómo duele comprender sí muchas veces pero me encantan las canciones así dramáticas la de amanecer ay imagínate Alejandra Guzmán claro oye mira te definen bien te definen bien qué más así bueno y me diste tres intensa te dije tres así a mí la música me gusta intensa sí a mí también a mí también y a ti Ralf mierda Amigos Invisibles sí te gusta Amigos Invisibles pero esa vaina la pone todos los días todas las mañanas en cuatro en cuatro vivir es para ti vivir es para ti o sea mira una de mejores bandas del mundo son los Amigos Invisibles en cuatro en cuatro que sea mi amante que sea mi esposa ajá oye Amigos Invisibles es hiper talentosísimo Amigos Invisibles nena te lo juro es toda la mañana y lo más arrecho es que él escucha él escucha la música con subtítulos porque él tiene un oído ¿pero subtítulos en español o alemán? no o sea en español pero el oye Amigos Invisibles le encanta pero él lo pone tan bajito en la casa que tú para oír para oír esa vaina que él tiene que estar leyendo la letra en algún lado porque eso no se oye cuando yo pongo música en la casa que pongo Manuel Turismo lo pongo por respeto por respeto a ti cuando tú te vas a la casa y yo subo el volumen pero si a mí me gusta la bulla el carajo tiene un oído piónico es uno de los pocos tipos que yo lo oigo yo vivo en un apartamento y el carajo empieza no puedo dormir no puedo dormir y yo le digo ¿por qué? la caraja arriba está sacando la ropa de la sacadora y la está doblando mentira yo como que óyala ahorita está doblando una camisa Chamo te ha pasado a ti amigo que tu esposa se siente al lado de una cama pone Instagram a todo el volumen y se escucha y uno escucha como tres segundos de Instagram y al lado eso es fastidio sí dígame cuando uno tenía Blackberry y uno empezaba en la cama y que yo la tengo yo la tengo pero podrías no tenerla porque hoy lo estás arriesgando todo yo tengo todo eso en la casa porque las cosas cambian y entonces ella agarra ella agarra ahora y entonces y que para no molestarme se compró un cintillo un cintillo un cintillo de trotar con audífono pero claro como es de trotar no es de trotar es para dormir como es de trotar tiene audífono y entonces se escucha todo lo que ella está escuchando aquí es para dormir para escuchar cosas antes de dormir y entonces yo me quito mi porque yo duermo con antifaz de hace 20 años super sexy de doña y entonces me levanto así la veo y así ay me está escuchando no tranquilo te desperté te desperté en vez de agradecer la mujer que tiene a su lado él se ocupa es de la bulla estás lindísima yo sé yo no estoy no estoy en discusión le encanta suspenso suspenso ya continuemos le encanta Juan Luis Guerra también él oye mucho Juan Luis Guerra te gusta Juan Luis Guerra pero algo en alemán Ramstein una cosa de esas te dije nena 1990 Luftballons ah ya me costó un poco ahí la agarré ¿se acuerdan de esa canción? sí sí algo así miren chicos le vamos a hacer vos de viejos acá igual que nosotros miren chicos le vamos a hacer 10 preguntas de selección simple ok ok wow ok o sea una o otra comienza tu limita ¿qué es mejor una suegra alemana o una suegra italiana? italiana alemana ay que gente tan inteligente claro que gente tan bella vive en Alemania no está aquí alemana aplauso aplauso una suegra una suegra una suegra que uno ve cada 15 días una vez al año es una maravilla y yo soy tremenda nuera si esa señora me tuviera a mí todo el año seguramente me odiara pero me ve 15 días al año me parezco la mejor nuera del mundo en mi casa Mónica o sea hay el papa y después hay Mónica Mónica dice algo y en mi casa ¿qué? ¿qué dijo Mónica? hay que tomar algo para el pelo y debo decir que solamente porque me ven 15 días al año no, no pero en mi casa Mónica es ¿y tu mamá habla español? no ¿cómo se entiende? ¿hablan alemán? la miran y la traduce lo que dice Mónica quiero los vestidos de Mónica ella me habla en alemán y yo le respondo en inglés ok, ok hay buena comunicación buenísima buenísima sobre todo cuando esta que está aquí habla tan bien que en los restaurantes en vez de pedir pollo pido perro porque se parece al sonido yo una vez mi mamá en el aeropuerto dice siempre ¿cómo fue el vuelo? tiene muchos sueños yo entrené a Mónica durante todo el vuelo a responder la pregunta perfectamente alemán diciendo no, termina el avión todo salió muy bien muchas gracias mi mamá llegó al aeropuerto diciendo y ella contestó y mi mamá ella habla alemán y no entendió las próximas dos semanas que era un chiste habló alemán sin pausas no, pero igual miren ustedes lo deben haber vivido en Venezuela si hay alguien extranjero que llegó uno hace el esfuerzo de hablar con ese extranjero cinco minutos en el idioma inglés y después de ahí uno sigue hablando español y el pobre gringo en Alemania es exactamente igual yo siempre digo que yo empecé por lo menos a aprender para entender porque ellos hablan inglés o hacen el esfuerzo del aeropuerto a la casa después de la casa y dígame yo que a mí me gusta hablar hasta por los codos estar en una cena y todo el mundo y yo no, yo tengo que hablar yo tengo yo no entendí qué están diciendo y opinar y si ya lo lograste ya yo opino sí, ya yo entiendo voy agarrando como una palabra por aquí otra por allá otra por allá armar el contexto a veces entiendo cosas muy raras tu papá se fue a la playa con una chica no Mónica ellos se fueron de viaje y se enfermaron pero yo me doy cuenta cuando yo le digo a la mamá algo y ella me mira así como que lo que entendí no era mira Venezuela o Alemania mira voy a ser burda de honesta ok la Venezuela en la que yo viví Venezuela al 100% hoy en día a mí me cuesta reconocer mi país me cuesta Alemania es un sistema muy diferente y sobre todo después de vivir en Estados Unidos también o sea entender que la gente los automercados cierran los domingos y Alemania tiene voy a usar una frase de Arturo Alemania tiene mucho suspensión suspensión alemanes mira cachapos al chicha alemana es a tres cuestiones porque a veces uno quiere algo salado y a veces uno quiere algo dulce cachapa no me pongas contenta yo salchicha a ver como preferirían estar viudos o divorciados divorciados ser viudos es el terror más grande que tengo yo en la vida ¿de verdad? lo piensas el pánico más grande que tengo yo en la vida es quedarme sin Mónica no 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 imagínate tú si te divorcias también te quedas sin mí claro pero me divorcié y me arreché y te fuiste pero mi vida sin Mónica y buscar o sea como este hueco que yo tuviese en mi vida sin Mónica sería horrible pero si te lo has cuestionado me pensé lo más terrible o sea yo espero que yo muero antes no de verdad ay amor no de verdad yo no lo quiero ni pensar Trumpito yo no lo quiero ni por aquí nada no pienso no pienso ni caer en su juego y Mónica tú no divorciado mi mamá es viuda y yo sé lo duro que entonces no divorciado divorciado se lleva la separación más fácil sí sí y él lloró tú lloraste él lloró primero él empezó a llorar él no lloró nada él lloró nada él pensó está sin ti lloraste rápido él lloró él lloró pero tú eres como mi hija era en serio a mi hija yo le explico que algún día yo me voy a morir y ella llora no pero está bien yo pienso en eso de verdad yo no pienso en eso yo no pienso en eso pero lo has hablado con tu terapeuta claro no no de verdad no de verdad no no pero gracias por acordarme de por una lista uno no llora y pensar que el marido bueno estimado terapeuta fui a una sesión con dos amigos fue traumático me cuestionaron hasta la muerte pero que los pies no porque él dijo él no lo está pensando ahorita él ya lo ha pensado antes y vamos a estar claros uno no se levanta la mano y dice ay si mi marido se muere en algún momento lo pensé pero con otro marido ahorita no lo he pensado y no te da hoy estoy cambiando de opinión y no te da tanta tristeza pero ella todas las maneras ay si mi marido se muere pero es un tema me llamó mucho la atención y tiene los aguas todavía pero solamente te pasa con Mónica o te pasa en general también si tú te mueres también sería triste no no yo no si no no si con mi amante con mi amante no me duele que se muera o percibes o percibes el tema de la muerte bastante doloroso ya va que era un momento de suspenso no lo entendieron era suspenso Julia ya ves además Julia sigue de moda bueno está bien no pregunto más nada o sea pues Julia se encarga de echar el disco para atrás y el alemán no entiende me pasó que frente a nuestro edificio murió un niño hace como tres años entonces todos los días fui a mi casa y uno ve las flores allá tú no piensas en verga qué pasó ahí no te pones triste así yo paso ahí y yo veo a la gente que se me dio un accidente a mí me afecta yo lo vi yo lo vi y entonces ahora es como que el otro tema era que mis padres son viejos y aprecio el tema que mi papá y la vaina entonces uno como que ajá o sea no era de loco era de que era como que pasó como que había como contexto claro no 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 me levanté no me levanté la mañana diciendo coño yo viudo no no porque por ejemplo no sé si a Mónica le pasa o a otras mujeres a mí me pasa que desde el momento en que fui mamá creo que mi mayor miedo era morirme o sea dejar la niña morirme es como que uno nace y te mueren el muchachito y dices ay no me quiero morir todavía y no le tengo miedo a la muerte hay el tema de life insurance que te buscan la gente y hacen life insurance porque tú te mueres y los hijos ya va ya va pensar en esto es como que organizar que pasa por esta de mi muerte o sea son temas como serios pero son importantes hacerlo porque mi papá nunca pensó en una de eso yo lo hago y se vuelve un desastre para los que quedamos claro y uno debería planear porque lo único seguro que uno tiene cuando uno nace es que en algún momento no siempre lo hablo hay que hacer el seguro de vida sin duda alguna siempre lo hablo pase por aquí sigan a prosperidad y finanzas miren chicos bueno esta pregunta la formuló Juliet y tienen que salir de aquí con una respuesta si lo quieren hacer en conjunto o sea si ya ustedes tienen la decisión en conjunto chévere si no cada uno del suyo hijo favorito hijo favorito hijo favorito pero es como decir que te gusta más ir a la playa o comer comida y hay algo que te puede gustar más que el otro es que no tiene nada que te puede gustar más yo creo que hablar de favorito de repente no pero si uno debería hablar con qué hijo uno es más compatible en ciertas cosas y si hay porque los amas igual y son igual importantes para ti pero seguramente vas a tener más empatía con uno que con otro creo que todavía Clio está como muy chiquita y está empezando hoy en día a aflorar su persona tiene tres años aflorar su personalidad y como entender como ciertas cosas al sol de hoy yo te diría que tengo mucha más empatía y muchas más cosas en común con Mark porque he compivido nueve años con él que con ella ahora yo estoy segura que esa tipa va a ser rumbera bailadora y esa va a ser la que me va a acompañar a mí hasta las tres de la mañana mientras su papá está en la casa durmiendo bien está bien además el tema es eso el tema de empatizar más con una personalidad que con otra claro Mark pero tiene nueve años ahora por ejemplo yo disfruto mucho de Clio el hecho de que a las niñas las vistes de manera diferente por ejemplo entonces por ejemplo a mí me parece mucho más rico vestir a Clio que los nueve años que tengo vistiendo a Mark yo me divierto más comprando ropa para Clio y entonces por eso me parecería que entonces soy es mi favorita en ese tipo de cosas pero creo que todavía es muy temprano como para yo decirte mira este va a ser mi uña y sucio y los amo los quiero a los dos pero este es más empático conmigo que el otro pero tiene sentido esta pregunta es para Mónica que por cierto está llamando atiendele hijo ¿cómo estás? mira te voy a presentar a la gente con la que estamos conversando y ahí está Arturo y Julián ¿cómo estás? es Mini Ralph que bello cuéntame mi amor si pronto ¿ya terminaste la tarea? si diré que nos quedan porque esta vaina se hizo un jueves y los niños hacen tarea solamente nos queda hora y media tranquila si mi amor ya vamos a terminar ok papi está aquí mira que belleza ¿ves? así como nos llama nuestra silla ay mi hija si me llama mucho papi está aquí no si la de ella si la mía si me llama mucho la mía me atiende nada más no sé listo mi amor te vamos a colgar para poder terminar ok te quiero te llamamos ahorita un besito mira Monique esta va para ti Camila o Erika Erika de la Vez o Camila Canabal Camila es mi comadre ok déjalo ahí Camila es mi comadre esta va más para Ralph Tarantino o Woody Allen Woody Allen momento más romántico que podrían describir entre los dos momento así que recuerde no sé cuando te pidió matrimonio o sea estoy dando un ejemplo ah bueno ese que digo es bonito pero a lo mejor tiene otro no la pedida de mano también fue muy bonita ¿cómo fue? fue en Nueva York ah no está gente internacional pero con todo fue una vacación fue el 24 de diciembre fue el 24 de diciembre estaba nevando frente al Central Park yo tenía el anillo todo el tiempo conmigo fuimos a la misa salimos pasamos por el parque yo dije Mónica y se arrodilló en el Central Park y ella me sacó me sacó la cajita y yo dije ¿y el anillo dónde está? además era muy chiquito perfectamente vestidos de negro de película ¿no? y no le dijiste eso es lo que vale mi amor para ti después pediste otro anillo ¿o no? se está quejando el tamaño del anillo sí estoy rodiendo con lo de nadie pero fue así fue así no es que hubo muchas nosotros disfrutamos mucho todos los años que estuvimos sin hijos pero mucho y hubo muchos momentos chéveres y románticos muchos muchos están muchos están en nuestro en nuestro canal de YouTube ustedes se acuerdan que nosotros grabamos en monicapascualoto.com ahí en YouTube nosotros grabamos todas nuestras vidas para todos lados la peor pelea que han tenido ustedes ¿por qué? ¿por qué ha sido? la peor algo así yo pues la verdad yo coño bien dale un ejemplo para tener no bueno pero el ejemplo de mis peleas tú eres loco o sea yo tenía apaguen y vámonos mira aquí hubo uno si no te ha dado cuenta Arturo todo el mundo se dio cuenta no pero si hemos tenido o sea yo las puedo recordar claramente lo que pasa es son intensas son pocas pero fuertes sí de hecho tengo una cicatriz ¿tú recuerdas alguna pelea así? no o sea hoy no la gente no pelea alguna vez que hayan dicho mira yo creo que esto llegó hasta aquí porque esto no lo pienso perdonar fuimos a terapia nunca se han terminado nunca han pensado en dejarse ni de novios ni de casados no de verdad no 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 ve Julia es una gente que se quiere ay tienes que aprender a esta gente aprende tú de Ralf lo romántico que está aquí hasta lloroso solo imaginar que su mujer se puede morir yo también yo no me lo puedo imaginar porque me muero yo no aguantaría nada más la imaginación la imaginación me devastaría Arturo ustedes saben lo que hizo cuando compró las pólizas de vida la mía es la más alta o sea cuando yo me muero le toca más dinero que lo que yo voy a recibir si él se muere primero o sea así me quiere él o sea yo creo que la pelea más grave que hemos podido tener es una vez o sea de repente alguna vez que yo hablé de que el plato estaba mal hecho y a la semana siguiente le dije que por qué no arreglaba un poquito el cuarto que estaba un poquito desordenado o por qué no limpiaba y eso fue como una semana tras otra tras otra y el carajo me dijo ya que la diga parece mi mamá eso es disney que linda la navidad es la mayor pelea que antes oye que bien en 15 años no 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 así es chicos tranquilo en cualquier momento sale una asesina en serie ahí reprimiendo yo sé que suena raro porque yo he tenido peleas en mi vida pero pero de verdad no no que fuerte bueno está bien perdónalo mira mira esta pregunta como para cerrar esto y que no te duela tanto ay no va a volver a llorar ya lo evitó qué escogerías o qué te gustaría que diga tu epitafio que diga mi epitafio 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 háblese el enunciado de la lápida en la tumba yo no recuerdo nada de Edipia ay que bello ay que bello si 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 ya tenemos una obra de teatro día de jubil y tú Mónica ay yo nunca he pensado eso yo espero no tener epitafio en ninguna tumba a mí que me crea que se beban esas cenizas que hagan con ella lo que le dé la gana ok miren yo descubrí que no hay nada más y respeto a quien pero es para mí por ejemplo después de acompañar a mi mamá durante meses al cementerio un día le dije yo no vuelvo más aquí porque mi papá no está aquí y cada vez que yo vengo acá siento un profundo vacío dolor yo no necesito venir a traer flores a un pedazo de tierra ni ver un epitafio ni ver una foto de nada mi papá está en el asiento de mi carro cada vez que yo voy hablando con él o cada vez que estoy hablando con él entonces a mí que hagan lo que quieran conmigo para lo que ellos necesiten que si me quieren cremar me cremen que si me quieren poner un hueco total ahí voy a estar para los que se quedan acá yo ni sé dónde voy a estar en ese momento qué bella o sea hiciste llorar a mi hijo mira está llorando ahí está llorando mira tú a qué edad perdiste a tu papá a los 16 wow qué edad tan difícil bueno cualquier edad es difícil para perder un padre pero o sea digamos que estabas en una etapa de tu vida súper importante miren chicos gracias 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 por su tiempo gracias por tan linda entrevista por abrir sus corazones aunque no abrieron las peleas ahí debe haber más ahí debe haber más pero te lo juro mira de verdad de verdad de verdad de verdad pero en los momentos más complicados que yo he ido a terapia porque tenemos algo así yo siempre le he dicho ajá cómo vamos a solucionar esto porque yo no quiero que esto se acabe o sea yo nunca he pensado en que o sea tú sabes lo que a mí me ha costado no 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 o sea pero no son peleas de tirar puertas decirse nada o sea pero tú has ido a terapia por el lavaplato por ejemplo lo que me ha costado los papeles pana claro eso es lo que tener tiempo libre claro los papeles que me costó conseguir la vaina y tal no 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 manténlo manténlo chicos gracias que Dios me los bendiga gracias a todos ustedes por estar ahí por aguantar todo esto gracias a los que vinieron a nuestros aliados estás bellísima yo lo sé Arturo arroba prosperidad y finanza también estuvo aquí presente con nosotros así es punto importante de lo que dijo Mónica es difícil hablar de todo el tema de la muerte pero sin embargo a los que quedan es difícil colocar en sitio sus emociones y además todo lo que dejan enredado en relación a sus bienes por eso es tan importante dejarlo todo claro y bueno prosperidad y finanza los puede ayudar si están dentro de Estados Unidos señores hasta la semana que viene los espero el martes a la misma hora por la misma señal bye bye gracias chicos miren por acá ya va por acá tengo unos regalitos de ya estamos offline listo de Ivy World un cóctel intravenoso